La Comisión de Infraestructura del Gobierno Regional se reunió en Purranque, donde debían asistir representantes del Servicio de Salud de Chiloé y el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, no llegaron a la cita, lo que causó molestia entre consejeros que esperaban avanzar en el tema del hospital para Castro. Un tema importante tratar hoy día eran los terrenos que fueron entregados por el Servio al Servicio de Salud en la Comuna de Castro para la construcción del hospital, que aún no se definen. No hay fechas en las cuales se vaya a construir el hospital. Y tampoco hay información fiaciente respecto a si esto se va a hacer o no. Por lo parte, hay una demanda habitacional que está creciendo en la ciudad de Castro y que hay cientos de familias que hoy en día están a la espera. Lamentablemente, hoy ni el Servio ni el Servicio de Salud vinieron a la Comisión. Esto es una indolencia, una negligencia por parte de los servicios públicos. Va en contra del mandato el propio presidente Boric, que ha señalado que tiene que existir un trabajo de los servicios públicos, de los directores y los seremios en conjunto al gobierno regional. Nosotros vamos a sacar un acuerdo como Comisión de Infraestructura para hacer un reclamo formal, porque hoy en día se está jugando con la esperanza de cientos de familias en la ciudad de Castro. Hoy en día era el momento para sacar estas dudas. Acá hay también dineros comprometidos del gobierno regional, son más de 1.700 millones de pesos, que están esperando qué se va a hacer con ellos. Si realmente van a ir al Servio para hacer ciertas viviendas sociales o finalmente el Servicio de Salud Chiloé va a devolver los terrenos que hoy día se le estaban asignando. La verdad que es preocupante, son muchos años los que Chiloé, porque este va a ser el hospital base de Chiloé, está esperando y por supuesto que las comunas de Castro y de todo el gran archipiélago. Los representantes de la Comisión Salud en tanto del Consejo Regional señalan que la situación ya no da para más y que el tiempo se termina para definir los destinos que tendrán los terrenos para construir el anhelado centro asistencial. Hoy día tenemos que entregar un mensaje claro y el mensaje claro tienen que entregar los organismos que correspondan. El Servicio de Salud Chiloé tiene que decir a la opinión pública si las 4,2 hectáreas de cabida van a ser suficientes para el diseño del futuro hospital de Chiloé y si no es así que tienen que devolverlo al Servio para que porque muchas familias hoy día que anhelan por una demanda habitacional legítima hagan uso de ello para futuras construcciones de estas viviendas. Por lo tanto, hoy día la no presencia posterga y atrasa más estos procesos. La Comisión de Infraestructura decidió sacar un acuerdo para hacer un reclamo formal a los organismos que no asistieron a la reunión, ya que reiteran lo que se hace es jugar con la esperanza de cientos de familias en la capital de Chiloé. Gracias. 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 Gracias.